El malestar en la Guardia Civil con el Gobierno es un hecho. La Benemérita es la columna vertebral de la estructura de seguridad del país con sus 81.000 agentes. A pesar de ello, el Ejecutivo de Sánchez no ha dudado en ir al choque contra el cuerpo en numerosas ocasiones, incluso despreciando a la institución. El principal motivo de conflicto ha sido la injerencia política de Marlaska en el Instituto Armado. Ejemplo de ello fue la destitución de Pérez de los Cobos de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid por la investigación que llevó a cabo sobre el 8M de 2020 como policía judicial, o el cese de Sánchez Corbí como jefe de la Unidad Central Operativa en 2018, o el traslado del jefe de la Benemérita en Melilla a la Jefatura de Enseñanza solo dos meses después de su nombramiento porque se negó a expedientar a los agentes que repelieron el asalto a la valla de junio de 2020. Todos ellos ceses con motivación ideológica. La ideología no solo se ha colado en los ceses, también en los nombramientos de los directores generales. Félix Azón fue cesado para colocar en su lugar a María Gámez, un cargo netamente político con carrera en el PSOE. La socialista se vio obligada a dimitir tras el escándalo de los pisos. Tras la dimisión, Mercedes González, delegada del gobierno en Madrid, tomó la dirección general. Poco ha durado ya que será la número 10 de los socialistas al Congreso por la circunscripción madrileña y tendrá que dimitir. Los constantes cambios son interpretados como falta de respeto a la Benemérita. El nuevo director, Leonardo Marcos, tampoco ha empezado con buen pie ya que ha dado plantón a las asociaciones del cuerpo en el pleno extraordinario que ha tenido lugar esta semana. Un nuevo desprecio. En otro orden de cosas, en el seno del Ejecutivo se comenta que las investigaciones del fraude del voto por correo que afectaban directamente al Partido Socialista fueron llevadas a cabo por la Guardia Civil para dañar al gobierno, a pesar de que emanan de órdenes judiciales. Las falsas promesas de equiparación salarial desde la llegada de Sánchez a la Moncloa tampoco han sentado bien. De hecho, la Asociación Unificada de Guardias Civiles interpuso un recurso contra el gobierno por el incumplimiento de varias cláusulas del acuerdo de equiparación salarial.